¡Bebé! Mira, hay otro bebé. Mira, hay otro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que está allá. Igual, pero a mí me está separado. Le gusta más la sombra. Me dijo que un día cierren los zoológicos y se los lleven los animales y que los vuelven al otro lado y que los limpien todos lados o que le hagan así y que los vuelven a traer y que se traen. ¿Tiene que ir? Vamos a ver, ¿qué es eso? 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 Gracias por ver el video